Y yo quiero colocar el municipio a disposición Para poder junto a través de la encargada de la oficina de la vivienda Dirección de obra, lo que sea necesario Colocarlo a disposición para que estos nuevos desafíos De los cuales ustedes van a tener al momento que tengan su casa Podamos seguirlo construyendo juntos de la mano Municipios y vecinos Así que un saludo, felicidades y que Dios los bendiga Hay una foto con una señora que está llorando Yo creo que eso grafica el esfuerzo, grafica el sacrificio de vida Significa esto Entonces un subsidio es un sueño anhelado Con tanta necesidad de mucha gente Con tanto querer, con tanto cariño Yo creo que uno se siente feliz de poder participar de estos minutos De estos momentos De entregar estos subsidios Y yo creo que no hay cosa más gratificante Que poder ver a la gente contenta Con algo que es de vida Con algo que es para toda la vida Yo creo que esto es importante Esto de verdad Nos deja contentos como autoridad Nos deja felices De que las gestiones están caminando Las cosas se están haciendo bien Estuvimos feliz, feliz Lo he estado esperando hace mucho tiempo Bien, bien Porque así nos ayudan más Nosotros que somos más de clase media Y no tenemos tantos recursos como para hacerlo solo Así que feliz de la vida Contenta Contentísimo, alegre De este logro Que cuesta Pero llegó al fin Así que A dar todo por la casa nueva Y a la familia Más que nada Contentísimo Gracias por todo Mi sueño ha hecho realidad Porque ya era la cuarta vez que postulaba Así que feliz Igual bueno Estuvimos esperando harto tiempo Dando votos en varias partes Así que gracias a Dios nos salió Y agradecer a todas las personas Que están detrás de nosotros Igual La municipalidad El serbio Etcétera Igual es un gran impaso en la vida Una casa Yo creo que el primer paso Igual tengo dos hijas Y andamos arrendando Que la casa de los papás La casa de los suegros Y nunca en un lugar estable Como una casa Así que agradecido igual De la municipalidad Y el serbio Por lo que nos han dado Bueno Primero Felicitarlo Porque sabemos que Esto no se logra de la nada Sino que hay un esfuerzo De mucho sacrificio De día a día Entre las familias De clase media y emergente Así que contentos De que el Estado Se esté preocupando De la clase media Y también de los esfuerzos Individuales y colectivos Y solamente Como alcalde A través del municipio Aquí se termina Un sueño Que la adquisición De la propiedad Pero surgen otros Y para eso Los llamamos A trabajar juntos A través de la encargada De la oficina De la vivienda Y el municipio Para poder Estos nuevos desafíos Poderlos llevar Trabajar juntos Juntos de la mano Así que Felicidades a todos Aquellos que recibieron Estos 90 subsidios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!